Y 10 personas resultaron heridas en Segovia, Antioquia, después de los disturbios entre la policía y los habitantes de este municipio que cumplen ya 5 días de paro minero. Según algunos ciudadanos, la policía se retiró por un momento del lugar por la presión de la misma comunidad. Este es el panorama en Segovia, Antioquia. Varios heridos, como se ve en las imágenes, es el saldo de los disturbios que se presentaron en este municipio del nordeste antioqueño desde la madrugada de este domingo. Por acá me dieron unos golpes con esos aparatos de ellos y con esos bolillos también. Llegó un piquete de la fuerza letal del ESMAD y se fue el lanza en riste contra la comunidad a punta de bombas lacrimógenas y de gases que dispersaron a quienes se encontraban en el sector de la electrificadora. El paro ya cumple 5 días. Los mineros reclaman poder continuar con la única labor que según ellos saben desempeñar. Todo después de que varias minas fueron cerradas por no cumplir con los permisos. La policía aseguró que la comunidad se apoderó de los espacios públicos y por eso actuaron. El ESMAD no está para remeter contra los mineros. Hay unas personas que están allí, algunos dicen ser mineros y lo que están haciendo es bloqueando el municipio. Hay unos derechos constitucionales y entonces no se están respetando. Miembros de la comunidad señalaron que saldrán a las calles vestidos de blanco para reclamar sus derechos.